Los bailes... ¡A machacar el cuerpo! ¡A machacar! ¡Bien! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Aos poco la adrenalina! ¡No haces prisioneros! ¡Cuánto lo siento! ¿Estás bien? Estoy sangrando. Tiene que verte un médico. Mis padres llegarán en quince minutos. No hace falta que te quedes. No quiero esperar. A ver qué dice el médico. Me siento muy bien. No se enfadará Quinn por quedarte a mi lado. Bueno, estoy delante. Y entenderá lo mal que me siento, aunque no tengas la nariz rota. Está rota.